Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo veremos cómo crear los biseles y cómo exportar en formato STD para impresión en 3D. Bien, ya tenemos casi el modelo, el sketch lo podemos ocultar y ahora haremos el bisel. Según el plano nos pide un bisel de 3 milímetros. Seleccionamos este segmento o arista y presionamos este botón que es para biselados. Por defecto lo pone a 1 milímetro, así que lo incrementamos a 3 milímetros. Le doy clic en OK. Voy a hacer otra vez lo mismo para la otra arista. La selecciono, hago un clic en la herramienta biselados y aquí lo aumento a 3 milímetros. Con esto aparecerán dos fillets, pero se puede usar el mismo fillet en vez de tener dos fillets. Así que borro el fillet 001, hago clic en este fillet que corresponde a este segmento de acá. Hago doble clic y después hago clic en añadir referencia. Y verán que este segmento se marcó en color lila. Ahora lo que debo hacer es un clic en el otro segmento para que se añada a la lista de segmentos que van a tener bisel. Y de ese modo le pone bisel en estos dos segmentos. Le doy clic en OK y con eso ya tendría el modelo terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es el meshing o mallado. Para ello nos vamos a otro módulo que es Mesh Design. Seleccionamos fillet, hacemos clic en malla, luego hacemos clic en crear malla y nos aparecen las opciones para convertir nuestro modelo en una malla 3D o un modelo poligonal. Por defecto está seleccionado NETKEY y es la opción que vamos a utilizar. Nos colocamos en la vista derecha y hacemos un zoom bastante grande para ver el resultado. En precisión elegimos definido por el usuario. Y colocamos los siguientes valores. 0.1 para graduación, 8 para aristas y 8 para radio de curvatura. Y hacemos clic en OK. Y ahora comenzamos a exportar esto para impresión 3D. Selecciono fillet Mesh D y hago clic derecho y elijo exportar malla. Le pongo pieza 001 y clic en guardar. Y eso sería todo. Bueno, pero les haya gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!